Vamos a información de la República Mexicana, donde miles de familias de un pueblo en Oaxaca duermen en refugios esta noche debido a una gran inundación. Estas son las imágenes de las calles en la ciudad de Juchitán. Después de que fuertes lluvias azotaran esa región, provocando que un río se desbordase, alrededor de mil casas han quedado sumergidas bajo el agua. Esta tarde, los residentes intentaban recuperar algunas de sus pertenencias. Se anticipan más inundaciones esta semana.